... Justamente estamos viendo el tema de las neurociencias para trabajar en las empresas y que podamos justamente poder involucrar lo que es la red y todo lo que tiene que ver con lo que el empleado está produciendo y que no haya este tipo de moving en su oficina, en su entorno de a lo mejor medianos rangos, sino que las neurociencias hoy te dan herramientas muy poderosas, los cuales te ayudan justamente a identificar cuáles son los factores que pueden estar afectando a este empleado. Obvio que todo esto hace que el empleado baje el rendimiento, que no sea tan efectivo como hace tiempo lo era, o a lo mejor hasta a sí mismo yo le digo que es el asesino perfecto. ¿Por qué? Justamente porque ese empleado va a llegar un momento que no va a tener utilidad, va a ser un empleado que a lo mejor su autoestima va a estar tan baja que realmente no va a tener esa iniciativa propia, no va a tener las ideas, no va a querer enfrentarse a ese jefe por una causa de sentirse menospreciado, sentirse menos. ¿Por qué? Porque es pisoteado continuamente, diciéndole que no sirve, diciéndole a lo mejor palabras tranquilas y comunes que muchas veces la gente utiliza como bromas, ¿sí? Hoy en día eso perjudica a personas en la parte neurológica de tal forma que hoy las neurociencias te dan las herramientas para que vos justamente puedas aprender a identificar si tu compañero o tu compañera justamente está siendo víctima de moving. Sucede más de lo que pensás, porque sos gordo, porque sos flaco, porque sos alto o petizo, pero también sucede porque, a ver, estás siendo demasiado capaz y tu compañero a lo mejor está teniendo el puesto que vos anhelabas. Entonces empiezan las chicanas de oficina o de trabajo y ahí empieza a ver toda una cuestión psicológica por detrás. Siempre que haya estos factores van a ver factores psicológicos, neurológicos, económicos y físicos. Todos estos factores justamente se aprenden con las herramientas que hoy el neurocoaching y las neurociencias te dan para que puedas tenerlos bien presentes y que tu empleado realmente sea una ayuda, sea tu empleado, sea aquel que te aporta, sea aquel que te da cada día más y no sea el que reste en la empresa y hasta a veces, hasta ocasionar un accidente. ¿Cuáles son los indicadores que se ven a simple vista y cuáles son las herramientas para revertirlo? Justamente, hoy uno de los indicadores es la cantidad de siniestralidades que hay en los puestos de trabajo. Otro indicador es la depresión en muchos empleados administrativos. Otro de los factores es en los enfermeros, la falta de valorización que ellos están teniendo hoy y se sienten cada vez más menoscabados en su profesión, se sienten que su profesión no vale lo que tendría que valer. Y también así sucede en otras áreas tan importantes como muchas veces son los técnicos y licenciados en higiene y seguridad. Justamente por eso hoy se está intentando de revertir todas estas situaciones. El neurocoaching te ofrece herramientas no solamente para que identifiques, sino para que tengas corrección por medio de ejercicios, por medio de charlas que son motivadoras, identificadoras, que hacen ver a la persona desde el ser, no desde el ser. Y esto lleva a que la persona pueda ir aprendiendo cada día más a que su valor está en lo que él es, no en lo que hace más allá que tiene que tener muy buena rentabilidad para el patrón porque está pagando un sueldo. Pero ¿qué pasa? Solo va a surgir eso, va a ir fluyendo a medida de que esto se va manejando y uno va generando nuevas herramientas y potenciales, sacar lo mejor de uno mismo. Eso es lo que la empresa necesita, que la gente nuevamente se ponga la camiseta. ¿Cómo crees que la empresa debe cumplir el rol dentro de la sociedad para disminuir la violencia de género en la sociedad? Creo que esto lo tendrían que hacer en primera instancia con capacitaciones continuas y no esas capacitaciones que son burocráticas, que es decir, por llenar una planilla hago capacitaciones, sino que sean capacitaciones continuas motivacionales. Coaching en grupo, coaching de equipo, lo cual inserta al compañero a conocer al otro. Entonces cuando yo me pongo en el zapato del otro, indefectiblemente voy a empezar a tener una sensibilidad diferente y voy a tener una perspectiva diferente de por qué mi compañero está trabajando, por qué tiene el problema que tiene, desde dónde reacciona mi compañero. Y realmente la empresa debe invertir en esto porque cuando... Es sencillo, cuando alguien piensa en vos y simplemente te escucha, vos ya pensás en esa otra persona y le vas a empezar a devolver a la empresa todo lo que la empresa te está dando, con el coaching en equipo, con el coaching realmente en la empresa, que es una vez cada 15 días, una vez al mes, se pueden tener logros gigantes y realmente podemos salvar muchas vidas en el sentido personal, en el sentido familiar y obvio que todo eso repercute significativamente en lo laboral.